Digo, no quiero criticar a mis compañeros y colegas que me facilitan su audio, pero hay audios que les voy a dar como termino casi en un mundo Claro, no puedo decir nombres, pero les agradezco que me facilita su cabida Pero mira, tocar con un audio así, ¿verdad? Imagínate, me quiera que yo trabajara ¡Qué éxitos, María! Como un tema que voy a arrasar en ese ratito Con los temas nuevos del grupo, ahí sí, sí Bueno, vamos a bailar Tenemos un tema sabroso Este tema De hecho, ya tengo la segunda parte de este tema Pero vamos a poner un tema De uno de los grandes grupos que a mi juicio inviterio Tienen muchísimo sabor Muchísimo sabor de Puebla El nombre del grupo se oye feísimo Pero la verdad, tienen un sabor los muchachos de lo mejor El grupo se llama Tómala Así se llama el grupo, ¿eh? Pero vean qué sabor le avienta a su música Vamos a bailar El tema nos dice Eso es La triste partida La triste partida La triste partida El primero de hoy será Sorridero Las niñas LDA Ya que Mari Hay una huepa Los chicos del pueblo Gente de la Palma La UTP Tiene su cantalaje 80 de cantalaje La curva y materna Los que nos da a su pacing Tenemos un 선 Ya que la disc tęque a este mes Un saludo empezando Kovácske La llamaractiva Solidera Toluca La sensación escandalosa Pareciente su amor y obal Para la superlonda y él Tony Saigado, mira Un saludo y manía Ándale Los dos payas y locos El bambam La axiomanía La secta Solidera Hay divinos amores Echale San Pablito el topo Motivense o motivense Los gilers Y a pocos Los doce Vamos a ver que Loculeo Moreno Pero curo que va a ir Echale los tambores Un poquito tambores Viene la toca Viene la toca Lo que he hecho Una va a ir Para un hombrecito tan feo Como que chula cumbia Señor Ándale Alervoce El chato Palomboso Tocino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!